El municipio de Sonzón suscribió un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este convenio se convierte en una nueva alternativa para acceder a programas de educación superior sin necesidad de salir del municipio. La Universidad Abierta y a Distancia UNAD estableció un convenio con el municipio de Sonzón donde los estudiantes se accedan a esta universidad y que se certifique que son personas habitantes del municipio de Sonzón, tienen un descuento del 15% en su matrícula y en los semestres que hagan en esta universidad y 10% por tener el certificado electoral vigente. Todas las personas pueden acceder a esta universidad, sabemos que es una universidad netamente a distancia, que debemos empezar a tener la cultura de la virtualidad. Hay muchas universidades que nos ofrecen carreras muy buenas a distancia y esta es la oportunidad para todas las personas de Sonzón que quieran acceder a esta universidad y que quieran fortalecer su proceso formativo. Las inscripciones para el segundo semestre del año estarán abiertas hasta el próximo 7 de junio. Iniciamos el proceso de matrícula por la página de la universidad www.unad.edu.co Luego en la parte superior derecha hay un link que dice matrículate ya, ingresa por este aparte, diligencia la información que se le solicita a la persona, que es información personal, selecciona el programa de su preferencia y luego de esta selección va a realizar el cargue de unos documentos que solicita acta, diploma de bachiller, IFES y también solicita la cédula. Luego de cargar estos documentos antes de generar la liquidación en la Secretaría de Educación del municipio de Sonzón se pueden acercar y allí les van a expedir un certificado, un certificado que contiene sus datos personales, nombre y cédula y que lo certifica como habitante del municipio. Luego con este certificado por medio de la oficina, la Secretaría de Educación se canaliza para que ustedes no tengan que desplazarse a la ciudad de Medellín sino que estamos articulando el trabajo para que esta sea remitida vía email, se hace la gestión de la aplicación de los descuentos que sean pertinentes y se genera el contacto con el interesado y luego generar estos descuentos, entonces ya la persona viene a seleccionar sus cursos académicos y al momento de generar la liquidación de la factura se ve reflejado el descuento del 15% que se otorga por beneficio de ese convenio que se suscribió con la Alcaldía Municipal y adicionalmente a quienes les aplique, quienes hayan ejercido el derecho al voto en las últimas elecciones entonces también tendrán derecho a un 10% adicional y digamos que allí se cierra esta parte del convenio y poder acceder a los programas que está ofertando la Universidad Nacional abierta y a distancia. Mayores informes en la Secretaría de Educación Municipal ubicada en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago